Posicionarnos primero de todo en lo referido a la modificación que proponen necesaria absolutamente y que hay que habilitar y que aunque no tenga una relación directa con el estado de alarma, las cuestiones referidas de manera más estrecha a los efectos del COVID o la COVID, que luego hablaré de esta cuestión también, pues tiene seguramente mucho más que ver de lo que pudiera parecer en un inicio y para las mujeres y los hombres de Geroabay evidentemente no es este el momento de permitirnos dejar a Gesayn sin un remanente permanente. Por lo tanto, el apoyo absoluto a la gestión y a la propuesta de modificación que, como bien ha explicado, en ningún caso supone mayor gasto, sino una modificación, mover lo que estaba ya previsto, por una cuestión puramente presupuestaria por motivos de carácter administrativo y presupuestario, en un reajuste técnico, por así decirlo, para que quede claro, pero importante para poder seguir funcionando. Porque a nosotras nos preocupa esto y nos debe ocupar, y sé que le está ocupando a la consejera y se lo quiero agradecer, porque no es la primera vez y seguramente tampoco será la última vez que en este Parlamento hablamos de Gesayn, porque aquí pasó para crearse y por aquí pasa y habrá de pasar para ser dotada de los recursos suficientes. Es importante que hablemos mucho de Gesayn. Como bien ha explicado en alguna otra ocasión, mi compañera parlamentaria de Geroabay, la señora Isabel Aramburu Bergua, en la pasada legislatura, Geroabay impulsó de manera decidida la creación de la Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos Gesayn. Lo hicimos porque era, y seguimos creyendo firmemente en que así es, la opción mejor, la modalidad que nos parecía y nos sigue pareciendo instrumento más adecuado en las actuales circunstancias, está claro, para lograr un objetivo para nosotras muy importante, que nosotros, que el de publicar varios servicios que venían siendo desempeñados por entidades privadas, en concreto aquellos de centros de servicios sociales, como se han mencionado en muchas ocasiones aquí de Tudela y Estella, los centros de observación y acogida de menores y el centro de día juvenil. Para Geroabay pues era importante y lo sigue siendo la creación de la Fundación, por lo que implica de revertir la gestión y prestación públicas de algunos servicios sociales hasta ahora gestionados por terceros, hasta ahora hasta la creación de la propia Fundación. Por lo tanto, está claro, ha dotado de mayores garantías, de un mayor nivel de seguridad también a las trabajadoras y a los trabajadores del sector y ya solo por eso creemos que ha merecido mucho la pena y eso necesariamente sabemos que revierte en un mejor, si cabe, que siempre lo hemos considerado notable, en una mejor prestación del servicio. Garantías pues para el servicio público, para los trabajadores y las trabajadoras que lo desempeñan, garantías en definitiva para la ciudadanía y sobre todo para esa ciudadanía que depende más o depende tanto de la prestación ni de la protección social. Es que es este el momento en que tenemos que estar posibilitando estos encajes, estas modificaciones y estas soluciones. Antes lo decía mi compañero Miquel Buil, por favor, agilidad burocrática, por favor, trámite rápido, por favor, respuesta inmediata en la medida en que se pueda. No puede ser que cuestiones de tipo técnico administrativo de este tipo, pues nos paralicen o tengan en jaque a la prestación de un servicio vital, vital. Y ahora sí quiero pasar y aprovechar que me queda un poquito de tiempo para hacer lo mismo que mis compañeros y prolongar el debate del punto anterior. Señora Esparza, usted ha salido aquí, bueno, como si su voluntad primera no hubiera sido la de venir a decir todo lo que ha dicho, pero le haya obligado pues la presidenta o las intervenciones posteriores del resto de portavoces, pues no ha parecido tan improvisado. Creo que es verdad que es el mismo discurso que lleva repitiendo mucho tiempo ya y entonces lo tiene muy interiorizado. Puede que sea por eso que ha parecido nada improvisado. Mire, yo sí le voy a volver a recordar cómo encontramos la caja. La encontramos a cero, con una deuda milmillonaria, señor Esparza, con una sanidad que muchas veces lo hemos dicho, ha subsistido y ha seguido dando el servicio que ha dado gracias a sus profesionales, después de padecer, como en educación y como en otros sectores, recortes voraces. Austericidio, hablábamos entonces. Es que hay palabras, ahora voy a hablar de esto, que aparecen en determinados momentos que luego se diluyen, pero que se quedan también en el imaginario. Austericidio. A muchas y a muchos no se nos olvida. Y no, mire, señor Esparza, Gueroabay, no tiene la presidencia. No la tiene, la comparte. Pero de esto ya le ha dicho el señor Alzórriz, que sabe más bien poco, usted y su grupo. Quien no tiene la presidencia es precisamente usted, usted y su grupo. No tienen la presidencia. Y tampoco tienen... No lo quiero personalizar en usted. No quiero convertir esto en un ataque personal. Pero no nos tire de la lengua. Y no sea usted quien saque aquí el discurso y el debate sobre el liderazgo. Creo que no le hace ningún favor. No voy a enseñarme con eso. Prefiero detenerme en que fueron ustedes quienes recortaron lo más grande en servicios públicos como sanidad, como educación, como derechos sociales y como otros. Entonces, pues, tenga también usted un poco... No sé si es soberbia o... Pero yo no veo un exceso de talento en venir a hablar de estas cuestiones. ¿Quién y usted? Se lo digo. Mire, este va compartido con el señor Araiz. Me refiero a este recaudo que voy a dar ahora, que es que me he debido de explicar muy mal en mi primera intervención. Cuando aquí Gueroa Bay habla, lo hace la señora Barcos, pero lo retomo yo y sin ninguna dificultad no tengo que ocultar nada. Hago mía cada una de sus palabras. Cuando Gueroa Bay habla de lo desaforado, no lo hace refiriéndose tanto al gasto, sino al modo de comprometerlo, que es de lo que estamos hablando, señor Esparza y señor Araiz. Nos referimos al modo de comprometer el gasto. Eso fue desaforado y desafortunado a ojos de Gueroa Bay. A la par que se están poniendo a disposición, esto lo sabe bien la presidenta del Gobierno, lo ha explicado en distintas ocasiones, y todos los consejeros y consejeras de este Gobierno. El esfuerzo que se está haciendo desde el minuto uno, poniendo millones de euros a disposición para refuerzo de servicios básicos, sobre todo sanidad y derechos sociales. En este último mes, millones de euros, bueno, Navarra Suma y también EH Bildu vienen a este Parlamento con ideas millonarias que decimos que hay que contrastar y hay que compartir primero, porque resulta que sin consulta previa, sin saber si hay encaje o no, o el efecto que puede tener, o si el hecho de aprobar esto con la mayoría con la que se aprobó y sin contar con nadie más impida, reste, mengue, capacidad para una reacción inmediata de atención a servicios básicos necesarios muy urgentes, pues no nos parecía afortunado, porque igual tenía efecto ante otras inversiones necesarias y primeras en determinado caso. A eso es a lo que nos referimos con desaforado. A eso es a lo que se refería la portavoz de Gueroa Bay y seguimos defendiendo, porque Gueroa Bay advertía, y es lo que hizo advertir, mientras proponía soluciones para recaudar como emisión de bonos u otras medidas. Evidentemente sabemos que va a hacer falta, pero desconociendo cómo se va a relajar el marco en el que nos estamos moviendo, si se va a permitir a los ayuntamientos o no utilizar sus remanentes, si vamos a tener que ingresos o cómo se van a tener que acometer las cuestiones, teniendo que destinar millones, millones de euros a reforzar los servicios básicos, pues no nos pareció apropiado y afortunado venir a decir póngame aquí 20 y aquí 25, porque creemos que así no se hacen las cosas. Hablábamos de eso. Responsabilidad. Responsabilidad. Se llama responsabilidad. Y sí, se aprobó una enmienda. Se aprobó la enmienda que H. Bildu apoyó a Navarra Suma. ¿Por qué solo una? Porque Navarra Suma no apoyó la enmienda de H. Bildu. Y el resto, pues seguimos trabajando y seguimos haciendo lo que podíamos hacer, que no era otra cosa que tomar medidas lo más rápido posible, con la mayor certeza posible y de la manera más eficiente y más eficaz posible. Eso es de lo que estábamos hablando. He mencionado en la intervención cómo cambiamos el lenguaje según el momento y según la circunstancia. Y me quiero detener un poco aquí. La OMS habla de infodemia, que hace referencia a la suma de la mala información, la desinformación y teorías de la conspiración. Creemos que esto es lo que hay que combatir. Por eso venimos aquí a aprovechar la ocasión que tiene la presidenta para que salga aquí, desmienta cuestiones que se publican. Yo quiero que eso quede claro, porque yo no soy quien va a validar la información de un diario estatal que hoy habla también de los centros escolares en Navarra dando un dato que no comparto. Que no comparto. Entonces, si ese no es el dato, eliminemos la duda. Ahora, pongamos el dato cierto encima de la mesa. Digamos dónde estamos. Hay que aprovechar estas ocasiones para hacer esto. Y queremos información veraz, datos contrastados, y como lo queremos, lo damos. Y sí, trabajamos con rigor, señor Esparza. Sé que la cuestión usted la entiende de distinta manera que yo, no, pero trabajamos con rigor. Y creemos que lo que hay que combatir es la infodemia. Hay que combatirla. Eso es a lo que hay que hacer frente. La pandemia, repito, de facto ha determinado nuestra manera de hablar, ha generado nuevo léxico, vocabulario, léxico, pandemia. Ha variado nuestra manera seguramente de mirar y con eso la de denominar. Estado, alarma, mando único, incertidumbre, certeza, falta de certeza, corresponsabilidad, cuidados, lo público, la brecha, el confinamiento, el aislamiento, higiene, contagiar, contagiarse, infectar, curarse, guerra, resistir, batalla, ganar, morir, respirador, mascarilla, pantalla, epi, esencial, no esencial, ERTE, ingreso mínimo vital, geolocalización, seguridad, unidad, lealtad, deslealtad, desconfinamiento, desescalada. Son palabras que ya se han convertido en palabras comunes, utilizadas por todas y todos muchas veces al día. También hemos escuchado cosas que a mí y a mucha gente sé que le generan dolor estas semanas. Demasiadas veces hemos escuchado referencias al gran trabajo de los médicos y las enfermeras. Muchos los y muy pocos las. Se hablan de los niños, de los ancianos, de los autónomos, de los españoles, de los políticos. ¿Y qué pasa con las? Pues pasa que nos hemos vuelto a olvidar de las que no computan en los ERTE porque no tienen contratos, de las que no percibirán ninguna ayuda porque no pueden, porque se dedican a cuidar gratis, el tamore a los que tienen al lado o porque no pueden ser despedidas siquiera porque no han sido contratadas. Las personas que trabajan en condiciones de precariedad, sabemos, hoy se ha mencionado aquí también, cuidadoras sin contrato, que son aproximadamente un tercio del total, limpiadoras sin contrato con contratos fraudulentos, donde cotizan por mucho menos y muchas menos horas que las reales, personas con contratos temporales cuyo coste se solventa simplemente con la renovación, con la no renovación, en el peor de los casos. No van a ser atendidas ellas, no van a ser atendidas por la mayoría de las políticas públicas que se están poniendo en marcha y por las instituciones. Todo ello sin meternos en la sobrecarga de cuidados que muchas mujeres están experimentando al no contar con los aliviaderos como escuelas infantiles, centros escolares u otro tipo de redes que de normal tenemos bien engrasadas y en marcha. Bueno, creo que estamos aconteciendo a esto y esto está pasando. Y pasa que el objetivo 5 igual ya no parece tan prioritario. Y pasa que no desagregamos seguramente los datos todo y todo lo bien que corresponde, que no aplicamos perspectiva de género donde corresponde y que estamos tomando las medidas igual sin considerarnos, sin considerarlas como merece. Y seguramente nos estamos equivocando y nos daremos cuenta tarde y entonces volveremos a hablar de resiliencia y volveremos a hablar de corresponsabilidad, de la necesidad de coeducar, de techos de cristal y vuelta a empezar. Bueno, estoy firmemente convencida de que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. No lo permitamos. Estamos a tiempo. La crisis tiene nombre en femenino. Es más, antes lo decía el COVID, la COVID, evidentemente la COVID es correcto. Evidentemente la COVID es correcto. Yo prefiero no utilizarlo. La crisis, repito, tiene nombre femenino, también la enfermedad. De repente nos dicen que se ha de nombrar en femenino porque es la identificación referida a la enfermedad y no al virus. Estoy de acuerdo. No lo cuestiono, pero no lo voy a utilizar. Tengo otras prioridades a la hora de nombrar en femenino. En femenino hemos de nombrar cuestiones como la verdad, la honestidad, la franqueza, la credibilidad, la ayuda, la solidaridad, la solución y la vacuna. Eso es lo que quiero nombrar en femenino. También la esperanza es en femenino. Es que rica es.